¿Qué es la película de Inés Barrio Nuevo? Bueno, desde el punto de vista de la directora y autora y desde el punto de vista de Melisa que tiene un papel francamente delicado, del que hablaremos ahora a continuación. Lo primero que quería saber, Inés, es cómo crece la película. Me parece que en algún momento has contado que surge ni siquiera de una idea, de una imagen, de algo mínimo que va creciendo orgánicamente y que va configurando todo el resto. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en principio fue un proceso, bueno, primero gracias por lo que me has dicho. Fue un proceso largo de muchos años. Sí, empezó con algunas imágenes que me seguían en la cabeza y eso se fue armando después con anécdotas o cosas de mi propia vivencia o anécdotas de amigos que venían de lugares así, de pueblos del interior. Córdoba es un lugar donde confluyen muchos estudiantes y gente que viene del interior va a estudiar en la universidad porque tiene una universidad muy importante. Entonces muchos de mis amigos venían de pueblos, de lugares chicos y me contaban historias y algunas de esas historias también se mezclaron con estas imágenes. Y se fue armando un poco como un rompecabezas. No es que yo pensé la historia de principio a fin en un momento, sino que se fue armando más fragmentariamente, digamos. Progresa un poco como progresa el propio tiempo de la película. Es una película que se desarrolla solo en un día, en una circunstancia un tanto peculiar para sus protagonistas. Los padres están fuera de casa, ellas están solas. Una de las hermanas está convaleciente de un accidente, con una pierna escayolada y la otra hermana prepara una especie de examen, una prueba que va a permitir que enseguida cambie de vida. Es un verano típico, pero también un poco atípico. Me da la impresión ahí en algún momento al principio una noticia que habla de incendios, de sequía, de un escenario un poco casi amenazador. Y en ese contexto es donde crece la historia, que es una historia en cierto modo mínima, pero en la que pasan a la vez muchas cosas. Sí, por un lado está el contexto que un poco las toca desde fondo, porque a los protagonistas no les influye directamente, pero es un contexto que de algo que sucede cada tantos años, siempre, en casi todas las décadas ha habido incendios, perdón, sequía. Y la sequía también tiene que ver con los cortes de luz, cuando no hay agua se dan cortes de luz, que también eso está rondando por el ambiente, pero es algo como que está ahí, ¿no?, en el ambiente. Y este día, bueno, primero cuando los padres no están, es un momento de una oportunidad, ¿no?, los padres están ausentes y eso les da la oportunidad a ellas de poder salir a hacer aventuras, ¿no? En esa jornada, en ese proceso, cada una de las hermanas toma un rumbo, toma una opción distinta. En realidad son opciones divergentes, pero paralelas, porque todas las dos confluyen en un clic, ¿no?, en un cambio casi al final del día, que de alguna manera les altera la vida, ¿no? Abre como esas cosas que pasan en la adolescencia, ¿no?, de un momento para otro, sin ruido, pero se abre un mundo nuevo, ¿no? Sí, la adolescencia es un lugar de muchas pasiones, que pasan muchas cosas y donde se puede pasar de un estado a otro rápidamente, ¿no?, que de estar aburrido en la siesta, no sé, a salir y a hacer alguna macana y vivir o vivir una aventura amorosa. Pasan muchas cosas y cada día me parece que se vivía, por lo menos a mí pasaba, de vivirlo con mucha intensidad, ¿no? Parecía que el tiempo no se terminaba nunca. Esa sensación de duración y de infinitud está muy bien transmitida en la película, tanto supongo porque ayuda el paisaje, el propio paisaje de la zona, como la forma en la que está rodada, ¿no? Esa especie de acompasamiento real con lo que se está pasando a los personajes. Sí, es una película que yo le pensé de personajes, una cámara que los siguiera, que los acompañara para también meterse en un tiempo interno de los personajes, ¿no? Y que puedas sentirte, como que los estás mirando como si fuera un documental. Esperado a ellos. Sí, sí, como si fuera una especie de documental. Lo filmamos de esa manera pensando en los puntos de vista de los personajes. Bueno, pues uno de ellos es el de Merisa, una de esas dos hermanas, la hermana aparentemente más tranquila, más centrada, que toma uno de los dos viajes, ¿no? En un momento determinado, harta de la situación, de la presión de la hermana, ¿no? Coge el coche, coge carretera y hace una pequeña road movie, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo enfocaste ese personaje, que es un personaje tan contenido, por una parte, tan, digamos, escueto de gestos o de expresiones, pero que consigue transmitir en muchísima intensidad en algunos momentos? Sí, sí, ella tiene mucha vida interior el personaje. Parece, es tímida y no es, es un poco antisocial, pero ella adentro, adentro suyo guarda, guarda mucho y se veía eso. Y nosotros sí, actualmente trabajamos, sí, con, todo el tiempo me decían, mirá para abajo, no, no mires tanto, no mires tanto, no mires. Sí, trabajamos, sí, achicar, achicar un poco los gestos y eso fue lo que más, lo que más todo el tiempo me marcaban. Y, pero yo, yo la comprendí mucho, el personaje, sentí mucha empatía, tenía algo de mí, tenía. Eso te iba a preguntar, ¿te resultó distante o te resultó cercana de entrada? No, no, me resultó muy cercana porque, tal vez no era yo tan parecida, pero tenían unos puntos en común y también, sobre todo, yo había vivido en un pueblo, cuando era adolescente había vivido en un pueblo muy chiquito, también me quería ir del pueblo. Entonces, cuando leí guion, la comprendí muy bien. Y a eso te agarraste, ¿no? Para construir el personaje. Sí, me sirvió mucho, sí. ¿Habías hecho trabajos largos antes de...? No, 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 en cine de hecho no había hecho nada, había hecho alguna obra de teatro y había estudiado teatro, pero no, cine no, no tenía experiencia. Y la experiencia es como para repetir, me imagino, ¿no? Sí. Perfectamente. Otra cosa que quería comentar contigo, Inés, es esa referencia, hay una especie de tono poético de fondo, siendo una película que, lo decías tú, casi documental, tiene también una poesía muy especial, probablemente la propia poesía que hay envuelta en el hecho de ser adolescente, ¿no? Y en los cambios y en las zozobras que eso implica. Pero le doy una referencia en el título, que me parece muy poética, que introduce una especie de tono melancólico de fondo que uno tiene en la cabeza desde que la película empieza, ¿no? Por el hecho de que se titula Atlántida. Esa referencia a Atlántida, que no sé, yo interpreto menos como algo catastrófico que como algo que se pierde, algo que se hunde, algo que sigue estando ahí pero ya no hace desayos, ¿de qué manera engarza, según toda una película? Bueno, tiene que ver con lo que vos decís, el mito de Atlántida, ¿no? Este continente perdido que, aparte, se suponía que era una sociedad muy bella, ¿no? Y que se sigue buscando en el fondo del mar y sí, ha hecho una buena interpretación, me parece que tiene que ver con un lugar que se pierde, que no se puede recobrar, como si fuera la adolescencia, algo muy grande que está ahí pero que ya no se puede recobrar, ¿no? Y que suponía belleza pero se hundió, ya está, ¿no? Y puede ser que sea un poco melancólico, sí. Hay otra sensación que a mí particularmente, que bueno, que soy de una ciudad pequeña y que viví también un ambiente, en cierto sentido, muy parecido al que muestra la película, pero hace bastantes años, que es decir, ahí está y por ahí viene la pregunta, me sorprende reencontrar el sentido de libertad, de apertura, de los personajes están constantemente moviéndose, porque quieren moverse a donde quieren moverse, y constantemente tomando caminos, decisiones y elecciones, ¿no? Es algo que contrasta fuertemente, y ha habido alguna película en el festival que lo ha mostrado, por ejemplo, la de Combatant, que no sé si la viste. Sí, la vi. Un contexto de sobreprotección, de obsesión con el estar protegido, con la sensación de amenaza, con la falta incluso de libertad para moverse a ciertas edades. Contrasta poderosamente, ¿es una situación que se da en zonas rurales, en Argentina ahora mismo, o es que en Europa estamos ya, hemos mutado y nos hemos vuelto una especie de paranoicos? No, yo creo que, a ver, hay momentos donde tiene que estar todo como... Bueno, voy a empezar de vuelta, ¿eh? One more time. Me parece que, no es que suceda todo el tiempo, ¿no? Me parece que ese día, la película hace un recorte en la vida de los personajes, me parece que ese día es especial, porque los padres no están, porque una serie de circunstancias casuales hacen que pasen estas cosas. O sea, yo creo que los lugares chicos suponen menos libertad que las ciudades grandes. Todos se conocen, todos están mirando, ¿no? Hay una cosa que todos saben lo que hace el otro. Por eso los personajes se tienen que ir a las afueras para poder vivir o estar encerrados en los autos. Yo pensaba en los autos como un lugar de intimidad. Esto a través de una anécdota que me contó una persona muy cercana que vivía en un pueblo y que me contó que la única manera de poder estar con alguien era salir en el auto a las afueras, ¿no? Porque era muy difícil cuando era adolescente. Sí, sí, muy asfixiante, ¿no? Sí, muy asfixiante. Permanentemente vigilado. Sí, claro. Sí. Y otra idea que yo creo que queda clara es la apertura, ¿no? La de cuando las dos hermanas vuelven a su casa, se encierran otra vez después de la noche de tormenta. La película se cierra perfectamente, ¿no? Con esa sonrisa tuya, una sonrisa, levantas la cabeza y miras a tu hermana por primera vez con algo que se parece a dulzura y cariño en toda la película, ¿no? Sí. Pero da la impresión de que para las dos a partir de ese momento se abre algo, ¿no? Viene algo nuevo. Sí, me parece que ella jugó con eso. Con cortarla ahí y que después el espectador se imagine lo que quiera, pero que sí hubo un cambio. Y bueno, y es así ya en lo profesional y volviendo, saliendo de la película. Hablamos del futuro, el futuro de la película no. Las protagonistas tirarán por donde tiren, por donde estáis tirando vosotras ahora mismo. ¿Qué tenés entre manos? Yo estoy escribiendo, es mi segundo largometraje, que espero que me lleve menos tiempo poder hacerlo. Pero muy en el comienzo todavía, empezando con un guión y pensando un poco las ideas. Estoy volviendo, es como volver a cero, ¿no? Después estoy en el punto de partida de nuevo. ¿Y Marisa, qué andas? Yo en mi caso sí fue como, sobre todo cuando se estrenó en Córdoba, ahí fue bastante revolucionario en mi vida. Y ahí es cuando decidí que sí, quiero dedicarme a esto. O sea, que hubo algo paralelo, perdona, entre la película y la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y perdona, me decías, ¿estás haciendo o vas a hacer? No, ahora me voy a quedar un tiempo en España. Me gustó y me voy a quedar acá. Bueno, pues... Te lo dando suerte. Bienvenida, ¿dónde te vas a quedar? Voy a Madrid. Madrid, pues mucha suerte en Madrid. Gracias. Una ciudad grande, salvaje, pero muy atractiva. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Recordar que además han venido, la película viene avalada por la propia crítica, está en un ciclo que se llama, ciclo nuevo este año, se llama Convergencias, en la que todo lo que se sigue viene ya con un marchamo, digamos, con un sello de la crítica que, bueno, que pone la película donde modestamente creo que merece. Mucha suerte en lo que hagáis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a disfrutar de lo que queda del festival. Gracias. Gracias.